Originario de Delicia Chihuahua, desde muy pequeño demostró su afinidad por la música. Ha colocado temas como el catch, quien te dio permiso, solo contigo y muchos más. Hoy llega a deleitarnos con su voz. En cabina del Roa Show llega... ¡Saúl el Jaguar! ¡Saúl el Jaguar! ¡Bienvenido, mi compa Saúl el Jaguar! ¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Qué gusto saludarte a toda la gente linda aquí de la Ciudad de México. Qué placer estar aquí, bueno, por segunda, tercera ocasión aquí con todos ustedes. Pero en primera ocasión aquí contigo, mi estimado Gabriel, que, bueno, sabes que hay una estima muy especial. Y, bueno, a toda la gente de la Ciudad de México, a toda la gente que por ahí va a su trabajito. A la gente que viene haciendo lo mejor, 97.7, contento, madrugando. ¿Me hiciste madrugar, Gabriel? Te quiero agradecer mucho que te hayas levantado muy temprano. Bienvenido a la Mejor 97.7. Y también sabes del gran cariño que tengo hacia ti, este gran aprecio que nos conocemos hace muchísimos años. Bueno, no hay que decir tanto, Gabriel, para que no descubran que... La mitad de los años de los que nos conocemos. La mitad de los años, así es. Y te quiero y admiro tu carrera y has tenido detalles muy sensibles conmigo, muy personales. Te agradezco muchísimo. Y hoy me da mucho gusto que seas tú el primero que tengo en entrevista presencial. Saúl está aquí en la cabina de La Mejor 97.7 porque los demás artistas han sido todos vía telefónica, vía Zoom. Vía telefónica, vía Zoom, así es. Por esto de la pandemia y aprovechando la tecnología, porque hay que cuidarnos muchísimo. Primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Fíjate que muy contento. Estamos muy activos. Empezamos el día de ayer la promoción. Vamos a estrenar un sencillo. Estamos a 4 de noviembre, el 6 de noviembre. Sale un tema. Se llama ¿Qué tienes en la cabeza? Que, por cierto, vamos a darles primicia aquí a los amigos de La Cadena de La Mejor. Es un tema con banda, como conocen los temas de Saúl El Jaguar. Desde hace 13 años, estoy recordando que inicié mi carrera aquí en la Ciudad de México y que tú, Gabriel Roa, te lo agradezco aquí en Viva Voz, en frente de ti, que fuiste la primera persona que me apoyó siendo un artista nuevo, que decían, bueno, ¿quién es Saúl El Jaguar? Y te llevo un disco y me dijiste, a ver, déjame lo escucho, Saúl. Me dijiste, esta canción me gusta, esta canción se me hace muy pegajosa. Esta canción la voy a meter al aire y recuerdo que metiste y que fue todo un hitazo. ¿Cómo, dónde, dónde y cuándo me vas a dar el sí que te estoy esperando? ¿Cómo, cómo quieras? Y bueno, tú fuiste la primera persona que confió en mí, Gabriel. Así que, bueno, te estoy bien agradecido por ese detalle. Y que de ahí, bendito Dios, hace 13 años, pues la gente me volteó a ver. La gente dijo, bueno, ¿quién es Saúl El Jaguar? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? En ese entonces vivía aquí en la Ciudad de México. Soy oriundo de la ciudad de Alicia, Chihuahua. Soy el menor de 13 hermanos, el único con el sueño de ser cantante, que amo la música, que amo cantar. Amo cantar con mariachi, con banda, con orteño. Acabo de sacar un disco homenaje a Javier Solís, volumen 1, volumen 2. Entonces, bueno, hace 13 años inició esta bonita carrera. El año pasado estuve nominado a los Latin Grammy como mejor álbum de música de banda. Así que, bueno, feliz de la vida, de tener salud. Feliz de la vida de saludar al público, a toda esta audiencia tan hermosa que tienes y a toda la gente que está aquí escuchándonos en este momento. Al contrario, Saúl, gracias a ti por dejarte ayudar hace 13 años. Gracias. Gracias por confiar. Gracias por todo lo que has hecho por tu público. Y mientras decías esto de la nominación al Grammy, del disco de Javier Solís. Así es. El menor de los 13 hermanos. Qué bendecido, qué has hecho para tener tantas bendiciones, tu familia actualmente. Así es. Guau. Fíjate que no sé, bendito Dios, me siento una persona muy afortunada, muy afortunada. Como te comentaba y tú lo sabes, a los 18 años, perdona, sí, a los 18 años salí de la ciudad de Chihuahua. Vine a la ciudad de México a este monstruo de ciudad que tiene muchas oportunidades para nosotros los nuevos talentos. Y dije, bueno, me gusta cantar, me gusta cantar, me voy a la ciudad de México, que soy un cantante internacional. Y bueno, poquito a poquito lo hemos logrado. Muy bendecido, no sé, no sé si en otra vida hice algo muy bueno porque bendito Dios me ha dado bendiciones grandísimas. Se han desbordado las bendiciones hacia mí, hacia mi persona, hacia mi familia. Mis padres me estuvieron a los 50 años. Fui el pilón. Guau. Fui el pilón de la familia. Entonces yo creo que, bendito Dios, me ha concedido muchos sueños y muchos sueños que vienen, que están en la mente de Saúl Alarcón Ruiz, Saúl el Jaguar mejor conocido, porque tenemos planes, tenemos muchos sueños todavía. Saúl el Jaguar es una persona muy, muy soñadora. Saúl el Jaguar siempre sueña en grande, siempre sueña en estar en otros países, cantar en otros países, en lugares más importantes para llevar mi música a cualquier lugar de todo el mundo. ¿Cómo te has cuidado en esta pandemia para que estos sueños se hagan realidad? Porque si bien, si no te cuidas, eso de que me dio el COVID y ya estoy sano, ¿no? ¿Quién sabe qué secuelas haya? ¿Quién sabe qué pase? Que, por cierto, un abrazo grande a quienes ya hayan vencido el COVID, que hayan salido. Los que estén en este momento positivos, les deseamos lo mejor para que salgan adelante. ¿Cómo te has cuidado tú? ¿Qué has llevado a cabo para que se cumplan estos sueños? Y digas, la brinqué y se hicieron realidad los sueños. Seguimos, seguimos, seguimos cuidándonos, por lo menos estamos en sana distancia, con cubrebocas, sanitizantes, pues tratar de cuidarnos bastante. Mi gira de trabajo paró el 19 de marzo de este 2020. Recuerdo porque estuviste conmigo en la televisión. Así es, se paró todo. Tiempo, sí, sí, sí. Se paró todo exactamente por ahí en Toluca. Y bueno, duré cuatro meses sin salir, estando en la casa con la familia. Disfruté mucho de la familia, obviamente, pero nosotros estamos acostumbrados, Gabriel, y tú lo sabes, en las giras, en promoción, en conciertos. Y bueno, trato de salir un poco de casa, me voy de repente para el rancho, me voy de repente a hacer otro tipo de cosas, pero siempre cuidándome, ¿no? Siempre estando con la familia, siempre tratar de que pase todo eso, sobrellevar esto y aparte dejarlo fluir, porque te lo digo sinceramente. Exacto, exacto. Hubo un momento de tristeza, hubo un momento de tristeza, obviamente, porque estamos acostumbrados a tener el equipo de trabajo, fin de semana trabajando, México, Estados Unidos, Centro, Sudamérica. Y un momento, ¿saben qué, chavos? Hay que hacer una pequeña pausa por salud, por salud para todos. Hició un momento de tristeza, que estuve un poco triste en la casa, no tenía ganas ni de levantarme, ni de hacer entrevistas, ni de nada de eso. Pero dije, oye, Saúl, levántate, vamos a hacer las cosas, vamos a trabajar, obviamente, con todas las precauciones, y aquí seguimos. Pero ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena, claro que sí, ha valido la pena. Estoy ahorita en el estudio de grabación, en su casa, en la casa de todos ustedes, en Chihuahua, haciendo temas nuevos, temas de mariachi, temas de banda, que vienen temas sorprendentes, así como el que vamos a escuchar en un momento. Háblame del tema nuevo que vas a estrenar el viernes, lo estrenas en plataformas, y hoy lo vas a estrenar con nosotros aquí, en La Mejor, o sea, antes que nadie. Antes que nadie, ustedes son los consentidos, los amigos. Aquí nomás, Saúl El Jaguar. A ver, háblame de quién es la canción. Bueno, la canción es de dos chicos de Mexicali, y son dos talentos nuevos. Cachanillas. Cachanillas, son dos talentos nuevos. Este, porque bueno, tengo en mi disco que estoy ahorita produciendo, en Salvatierra, Guanajuato, que le quiero mandar un saludo muy especial, a mi director musical que ha hecho grandes éxitos, El Colorín, le llaman profesional. Crúdamelo, tipazo, El Colorín, tipazo, tipazo. Entonces, bueno, él me ha hecho los éxitos como luna, como quien te dio permiso, número equivocado, porque te vas a evidencias. Él hizo el estilo realmente de Saúl El Jaguar, el corrido del catch. Sí. Entonces le dije, ¿sabes qué, Colorín? Vamos a hacer nuevamente la esencia de Saúl El Jaguar. Entonces, bueno, en esta canción que tienes en la cabeza es una canción de desamor, que viene toda la esencia de Saúl El Jaguar, y todo el disco completo, que bueno, vamos a lanzar primeramente Dios para el año 2021, viene con toda la esencia de Saúl El Jaguar. Ahorita para el público estaba aquí afuera, recibiéndonos aquí afuera de La Mejor FM, para saludarnos, para decirnos que bueno, que están esperando música nueva, Saúl El Jaguar, y que estamos ansiosos de nuevamente tomar ese escenario, subirnos, cantarles, abrazar al público, quererlos, entregarles todo nuestro amor en el escenario. Te quiero agradecer bastante que hayas venido. Muchas gracias, desearte la mejor de las suertes, porque te la mereces. Gracias, más bendiciones. Saludos a tu hermosa familia, por favor, a todos, a tu equipo de trabajo, al Colorín, a toda la banda de Saúl El Jaguar. Y para despedirnos en exclusiva, por favor, presenta el nuevo sencillo a nivel nacional, lo nuevo de Saúl El Jaguar, Fuga, compadre. Claro que sí, mi hermano Gabriel. Te mandamos un saludo muy especial a toda la gente linda de La Mejor FM 97.7, aquí en el Gabo Roachow. Le mandamos un saludo muy especial, lo dejamos con los más nuevecitos, que se llama ¿Qué tienes en la cabeza? De Saúl El Jaguar. Fuga, bonito día para todos ustedes.